El vecino ¡Vecino! ¿Qué pasa? Ven, 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 el vecino ¿Qué pasa? El vecino, ¿cuándo se cumplirá la jornada? ¿Jornada? Sí Hoy día creo que ya es la jornada ¿Hoy día cumpliremos? Sí Ojalá nos pague Por mí ya quiero ir Ya he ahorrado mucho también Ya no quiero trabajar más Yo soy solo, no tengo ni hijos No tengo en qué gastar Para mí Eso sí Oye, pero ¿qué si pagara? Porque a veces no sabía pagar puntuales, jefe Eso mismo estoy preocupado Oye, pero mejor tenemos, ¿eh? A veces estamos conversando para no poder pagar Sí, sí, sí Vaya, vaya, para allá Estos muchachos sí me salieron trabajadores Voy a verles A hablar con muchachos Para pagarles Lo que se merecen cobrar el sueldo Buenas muchachos Buenas jefecitos Buenas, ¿cómo vamos? Todo bien Qué bueno, qué bueno Vengan a cobrar porque hoy cumple su jornada ¿En serio? Así es, señor Vengan a cobrar Gracias, jefecitos Vamos, jefecitos, vamos Pero enseguida, muchachos Que estoy de salida Eh, jefecitos Ya, muchachos Les espero Gracias Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, vamos Vamos, vamos Vengan enseguida Oye, el machete Yo aquí voy a dejar ¿Quieres dejar al machete? Yo se voy a llevar Porque yo no pienso seguir trabajando más Y vos sí pensarás regresar Oye, oye Ust, no vas a regresar No, oye, oye Pide por mí, no Oye, ya no regreso más Bueno, yo te voy a llevar Si traba Ya regresaré Y comachete Y si vamos, se va Vamos, rápido Ok, llegó el día Para ir a descansar Antiguamente has vuelto pago, vecino Hay que aprovechar cuando hay trabajito Opa, hay que descansar también, pues No, pero hay que aprovechar, te digo, vecino Vamos, vamos, ¿qué dices, vecino? Perdón, jefecito Pase, pase Gracias, gracias Pase, tú me asiento Gracias Eso A ver, muchachos Que tenga su paga Su paga Bueno Pueden tomar sus siete días de vacaciones Si escaso quieren Y si no Pueden seguir laburando Bueno, eso ya depende de ustedes, muchachos Gracias, jefecito Yo de ahí voy a tomar mis vacaciones Bueno, pues eso ya depende de ustedes, muchachos Sí, gracias Sepa, muy linda, especie ¿Y usted? Carajo, jefecito Yo pensándolo bien Voy a pegarme otra jornadita Para ir con platito Para la fiesta de mi barrito Ya, bueno, eso depende de ustedes Si usted ya sabe qué hacer Trabaja en lo que quiera Entonces, manos a la obra Ya Entonces, me voy a continuar Sí, puede continuar Sí, puede continuar ¿Puedes, sí? Ya, sigamos más Recién Recién ¿Qué haces? ¿Te vas mismo? Claro Claro Te lo he dicho Haga un favor ¿Qué será? Deme, llevan esta platita Estoy apuntando para la aurora Ella está necesitando Pascua, para ahí mismo estoy yendo Ella estaba sin platita Mejor voy a mandar todo Que de repente pueda hacer robar Ya, ya, ya De repente hago una carta Talos quieres mandar No, no, carta ¿Qué carta voy a estar mandando? Lo que sí, Deme Diciendo que le quiero mucho Y que todas las noches Estoy soñando en él Eso es lo que me decía Ya, ya, Lucho Ya, nos vemos Que le vaya bien Que le vaya bien Si quiere él se va Yo con la pobreza Me toca quedar ¿A dónde estará mi Lucho? No, pares Por acá dijo Que va a venir a trabajar Adredito, pares Que vengo Ni voy a encontrar nada Seis meses Ya no hemos visto Y ni hemos hablado Nada ¿Dónde estará? Ya creo que se va a hacer de noche Mejor me voy Nomás a la casa Adredito, estoy sentada Aquí como todo Voy nomás Deprisa Quizás no se va a dejar En ese carrito Que se va a mi pueblo ¿Quién es la Aurora? Es Ella a mí, Muez Voy nomás Dejar la platita Que mandó Lucho Antes que me roben ¿Puedo hacer robar? Ya sé Esta es mi oportunidad La platita Que mandó Lucho Le voy a dar Pero no así No más Voy a escribir Una carta A mi favor Loendo Querida aurorita, hasta aquí me trajo el río. Estás buena aurorita, creo que a partir de hoy vas a ser mía, pero del dinero no cuentes conmigo. Madre santa, ya he estado a las 5 de la tarde, mejor me voy, ya creo que va a salir ese turno. Nada me encuentro con mi lucho, estoy sentado como tonta, pasando tiempo aquí, mejor me voy. Ábrase aurorita, caes porque caes. Ya estás bien, aurorita, aurorita, espere un ratito. Este vecino ya ha venido, ay, ¿dónde estará mi lucho? Hola aurorita. Hola vecino, y mi lucho. ¿Tu lucho? Sí. Ah, lo que pasa, tengo mala noticia, verás. Que no me diga que ha pasado algo malo. No, 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 si es que él se quedó trabajando y me dijo, creo que ya no va a volver. ¿Cómo que no va a venir? Él me dijo, cumpliendo esta jornadita, va a venir nomás y yo estoy esperando. No, así me dijo, y además te mando una carta. ¿Una carta? ¿Cómo te manda carta si él no puede ni leer ni escribir siquiera? Creo que el jefe estaba dando y escribiendo, pero lee lo más importante que está ahí. Querida aurorita, hasta aquí me trajo el río. Ya no soporto más tus golpes, ya no te amo, ya tengo otra que me ama. Si usted quiere también puedes hacerte del vecino o del González. Pero de dinero no cuentes conmigo. No, lucho, no, ¿por qué me haces eso? Tranquila, aurorita, tranquila. No te preocupes por algo, somos buenos vecinos. ¿Por qué estás llorando? ¿Por la plata o por lucha? Por la plata, pues, es que no tengo con qué comprar comida. No te preocupes, si quieres, yo te puedo prestar por acá, me está sobrando unos quince dolaritos. ¿Serio? Sí, no te preocupes. ¿Pero yo de dónde devuelvo? Levanta, levanta, no te preocupes. Ahí devuelveme poco a poco. ¿Pero cómo? ¿De dónde saco para devolver? Sí vecino, pensándolo bien, porque él también ya tiene otro amor, está disfrutando por ahí. Tienes todas las razones. Claro, aurorita, vamos, no perdamos el tiempo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Parece mi aurora mía, quiere mucho el culeno. Quieto. Cómo extraña a mi aurorita. Está viendo esta vacuna, extraña a mi aurorita. ¿Qué estará haciendo la pobrecita? Ahora sí, vecino, es lo que quedamos. Ah, cierto, lo prometido es de oro, vecino. Claro, vecino. A ver, tenga. Ahí está los quince de la costita. Gracias, vecino. ¿Y ahora cuánto me va a descontar de aquí? De ahí unos veinte. Veinte. ¿Cómo que veinte? Cincuenta cuesta. Cincuenta. Claro. No será mucho. Nada, vecino. Cincuenta cuesta. Sí, sí, sí. Ahí está, Lucho. ¿Dónde se me metió? Mando a ver los terneros y nada. Ahí está. Le veo medio triste. ¿Qué le pasó? ¿O será que está extrañando, queriendo ir con el compañero? Le voy a preguntar. ¿Qué le pasa, don Lucho? ¿Te veo triste? ¿O le está extrañando a su amigo? ¿Qué voy a extrañar a ese? A su mejor también se fue. ¿Y entonces, por qué está triste? Nada, verás, jefito. Bueno, la verdad, la verdad, sí estoy triste. Porque extraña a mi mujercita. No sé cómo también estará. No puedo saber cómo. Pero es fácil. Llámale. Fácil. Para los que tienen teléfonos. Celular, no sé qué. Yo no tengo cómo voy a llamarle a mi mujer. ¿Pero qué falta de confianza, Luchito? Tenga el mío. ¿En serio? Por supuesto, Luchito. Gracias, jefito. Pero yo no puedo marcar. Deme, márcalo. Permítame, Luchito. Acá tengo un numerito. Deme bien. Ahí está. Carajo, ahora sí. Ya le está marcando. Espera un momento. Este es mi numerito. Aguarde, de repente lo pérdelo. Ahí sí. Espera, espera, espera. Aló. Aló, señora. Buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Gracias, bien. ¿Y usted? Yo también, dando gracias a Dios. Bien, bien. Oiga, señora. Disculpe, una pregunta. ¿Usted es casada? ¿Y eso a ti qué importa? No, disculpe. La pregunta no más. Es que de repente... Si usted está casada, de repente su marido me puede... Me puede pegar o algo. O hacer alguna cosa. Uy, jefe. Pero no tiene que hablar yo. Ay, disculpe, Luchito. Disculpe. Es que la acostumbre. Disculpe. Aló, mi amor. Jefecito. Déjame a solos. Ay, disculpe, Luchito. La curiosidad. Disculpe, Luchito. Jefe, jefe, jefe. Sí. Dame pulirme para adelante alto. Para adelante alto. ¿Qué es eso? Para oír duro. Alta voz debe ser. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Sí. Esto se llama alta voz. Ay, ay, ay. Sí. Aló, mi amor. ¿Cómo que, mi amor? ¡Sinvergüenza! Oye, Auronita, yo estoy... ¿Por qué estás brava? Yo estoy llamando para preguntar si el vecino te dio los 500 dólares. No. Para eso estoy llamando. Más usted brava. ¿Qué está pasando? ¿Qué 500 dólares, pues? Solo una carta me entregó. ¿Carta? ¿Qué carta voy a mandar? Usted sabe muy bien que yo no puedo ni leer ni escribir. Porque estoy estudiando en toda escuelita. Solo quiero saber si ha llegado los 500 dólares. Si te entregó el vecino. Esto se va a poner feo. ¿Aurora? ¿Aló? Pobre hombre. ¿Qué le pasará? ¡Aurora! Ahora sí, vecino. ¿Qué? 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 ¿Me vas a explicar? Mentiroso. Todavía mintiendo, me diciendo que Lucho mandó una carta. Lucho ni la mandaba siquiera la carta. Mentiroso. Aurorita, Aurorita. No es nada que Aurorita. Aurorita. Manio, Sarsis, le he enseñado todavía. Con plata de mi mucho, vos todavía. Sin vergüenza. Y yo se pensé en mí, mi Lucho. Quiero mandar a Sarsis escribiendo la carta. Ahí, ahí, ahí. Ahora vas a ver. ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? Besar el chance nos va a ... Regresar otra vez por ir trabajando. No queda más. No queda más. ¿Qué pensará? Jepcito, solo la miquita nomás eso, ya te voy a deber comprando cuando cobre. Jepcito, muchas gracias Jepcito, Dios me paga. Pero coge, pues. Y piensa, mamita, a ver creo que salgo en su centro, la camisita, disculpa al Jepcito, no era mi culpa. Oye Jepcito, pensándolo bien, yo también voy a tomar mis vacaciones, nos vemos Jepcito. Jepcito, lárgate de una vez, no vuelas más, cachudo, mira lo que me dejas haciendo. Jepcito, qué desgracia, mira lo que me dejas haciendo, qué lástima mi perna, esta me costó un ojo de la cara. Paga ahora. Contratar a estos inútiles. Y así terminamos la grabación de este contenido. Gracias a la Hacienda Los Alpes por facilitarnos el escenario. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!